Esta vida es como un soco y en un soco se nos va Esta vida es como un soco y en un soco se nos va Aprovecha la recante que ella nunca volverá Vive la vida, se nos va a confiar La vida es loca, se nos va a pasar la altura La vida es como un soco y en un soco se nos va Échale mucha sufrida que la vida es para más Échale mucha sufrida que la vida es para más La vida es para más Vive la vida, se nos va a confiar La vida es como un soco y en un soco se nos va ¡Viva la vida! Vive la vida es como un soco y en un soco se nos va ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ... Te quiero para los amigos y también para el amor Viva, recibe la vida, dímela como quieras La vida es loca, pero vas a faltar a la vida Y siga tu voz ¡Ay, ay! Pero no importa yo trabajando, ¿eh? ¡Ya! Dejame ver que no se ve y quedan Dejame ver que no se ve eso ¡No! Dejame ver que no se ve y quedan Aquí se puede casar May hijas y rajas Hoy, tú casas y ajas Muchas,ocas,oy yes A la míaz Muchas,ocas Vale Pr Gracia Mira,mira Mira,mira Vista Mira,mira 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 Vamos Todos ¡Vamos!